de aplicaciones del sistema GREIT en la práctica clínica. Para ello vamos a presentar a nuestro ponente. Antes de ello vamos a hacer énfasis en los organizadores de este curso, taller de metodologías de GREIT y DELFI de aplicaciones en medicina basada en evidencia con el auspicio de CPC-SOSIMEP. También tenemos de parte de SOSEMUR, SOSEMI, UPSJB, UPAU-PIURA y también SIAN-UPSJB. Para ello vamos a dar entonces pase a nuestra sesión teórica número 8, como ya lo hemos comentado. Para ello el día de hoy nuestro ponente es el universitario Wagner Roger Ríos García, que es investigador en RENACID, director del grupo de investigación en neurología, líder emergente en la Sociedad Interamericana de Cardiología, miembro en Latin America New World for Cancer Research, editor de la revista CIMEL y pasante también de investigación en síntesis de evidencia en OVEMET, centro de investigación en obesidad y salud metabólica. Bueno chicos, antes de darle paso a nuestro ponente, recordarles por favor que tienen que completar el pre-test, ella se va a cerrar en unos minutos y que no se olviden también de realizar el post-test finalizando la ponencia. Ahora sí, para ello le damos pase a Wagner. Wagner, ¿te encuentras en salita? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. ¿Se me escucha? Hola Wagner, buenas noches. Sí, se te escucha. Ya, buenas noches. Excelente. ¿Empiezo a compartir? Claro. Sí, comparte pantalla, por favor. Listo. Listo. Gracias. 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 ¿Se logra ver? Sí se visualiza la pantalla. Ya, chévere, gracias. Muy buenas noches con todos. Es un placer estar con todos los presentes. Mi nombre es Wagner Ríos García y en esta noche tengo la oportunidad de presentar la ponencia titulada Metodología GREY, Aplicación en la Práctica Clínica. El sistema GREY va a ser muy importante porque va a permitir una buena revisión de lo que vienen a ser las guías de práctica clínica y también algunas revisiones sistemáticas, ¿no? Específicamente, esto va a ser muy importante en el momento de tomar una decisión ya que vamos a ver algunos conceptos como los que vienen a ser la fuerza de recomendación, ¿no? También la efectividad que tiene verdaderamente un estudio, ¿no? Y cosas así. Pero va a ser muy interesante el poder saber, ¿no? Que no solamente basta con publicar un estudio sino que este estudio sea de calidad ya que sabemos que a largo plazo hay muchos estudios que pueden ser aplicados y usados como estrategias tanto en el sistema de salud. Entonces, es importante aquí la calidad del estudio y es algo donde que el sistema GREY involucra mucho. Y bien, ¿no? Justamente esta imagen va a referenciar a lo que les había comentado ya que existen muchas revistas y por lo mismo existen muchos artículos publicados pero esto no asegura su calidad ya sea por alguna situación, ¿no? Por la aparición de lo que viene a ser el sesgo. ¿Qué es el sesgo? Es un tipo de error que puede aparecer en un estudio pero es prevenible. Y vamos a eso, ¿no? Muchas veces el sesgo puede aparecer y puede nublar lo que son los resultados. Incluso también podría, ¿no?, alterarlos. Por ejemplo, me voy al caso de que han hecho un estudio pero tuvieron algún tipo de sesgo y este sesgo sesgó los resultados. ¿A qué me refiero? Que en sí los resultados no son verdaderos, ¿no? Pero este estudio se usó por una estrategia pública en el sistema de salud. Entonces, al no evaluar esto esto podría haber generado también algún tipo de inconveniente, ¿no? En el servicio o estrategia que se haya usado. Entonces, vayamos a la reflexión de que no solamente basta con publicar un artículo sino que este sea de calidad. Y vamos a ver algunos conceptos. Vamos a fijarlos. Lo que viene a ser la calidad de la evidencia y también lo que viene a ser la fuerza de recomendación y el enfoque de lo que son las decisiones compartidas, ¿no? Bien, entonces empecemos primero con lo que viene a ser la calidad de la evidencia. ¿Y cómo se define, no? Esto prácticamente va a reflejar la confianza que podemos tener en cómo conocemos los efectos de una intervención, ¿no? Entonces, ¿qué verdaderamente podríamos tener de confianza en el efecto de una intervención en un estudio? ¿Cuánto nivel de confianza, no? Mientras que lo que viene a ser la fuerza de recomendación nos va a permitir diferenciar lo que son situaciones en donde la evidencia muestra que alguna alternativa es claramente superior, ¿no? Y podría usarse esa alternativa con una cantidad o todos los pacientes. Y ya cuando hablamos de lo que viene a ser un enfoque de toma de decisiones compartidas ya este enfoque se brinda, ¿no? Y trata lo que ya viene a ser qué enfoque se va a tomar en el paciente, ¿no? Y a la medida de esto tenemos que saber qué puede ser muy importante. Por ejemplo, este enfoque de decisiones compartidas nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Prácticamente. Entonces, aquí, ¿qué tipo de decisión se toma? Teniendo en cuenta, por ejemplo, los valores y preferencias de los pacientes, las circunstancias clínicas que nos llevan a tomar una decisión, ¿no? Principalmente, ¿no? Esto mayormente puede surgir cuando hay alguna incertidumbre. Entonces, se mezcla lo que viene a ser la evidencia clínica, que tiene que ser exacta, también lo que viene a ser, ¿no? El enfoque o preferencias del paciente y también las circunstancias clínicas del momento, ¿no? Para tomar un enfoque de decisiones compartidas. Ya. Entonces, aquí también seguidamente podemos ver, ¿no? Cómo es la organización del desarrollo de una guía, ¿no? El paso es en el proceso de desarrollo de una guía. ¿Dónde que vamos a encontrar algunas estructuras, ¿no? Por ejemplo, también se hace lo que viene hacia la formulación de la pregunta PICO, ¿no? Generalmente, tenemos lo que es la población, la intervención, ¿no? Que es la I, la C, que es el comparador y el OUCO, ¿no? Y también algunos procesos que lleva, ¿no? Esta misma guía, ¿no? Se forman grupos de trabajo, ¿no? Se evalúan varias cosas, ¿no? Y, por ejemplo, esto se basa, ¿no? Primeramente, en formular la pregunta de investigación, en poder recolectar lo que viene a ser la evidencia, ¿no? Tener en cuenta los efectos de la intervención, ¿no? La importancia de los resultados, ¿no? Lo que viene a ser los riesgos, tener en cuenta los efectos también y algún otro tipo de información, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la enfermedad a tratar. Entonces, de aquí se pueden generar ya lo que vienen a ser recomendaciones, ¿no? Que también pueden tener algún tipo de revisión para poder evaluar si están correctamente o no, ¿no? Y una vez que ya pasan este proceso, ¿no? Ya se puede ir a lo que viene a ser ya una implementación, ¿no? Donde que se hace una evaluación y uso para poder ya tramitarse, ¿no? Pero todo parte con lo que viene a ser la pregunta de investigación, ¿no? Ya que de aquí ya surge toda la información, ¿no? Si yo no planteo una buena pregunta de investigación, prácticamente se nubla mi estudio, ¿no? Porque no voy a tener una dirección al momento de enfocarlo. Siempre hay que recordar, ¿no? La P de población, la I de intervención, la C de comparador y la O de O. Aquí tenemos una visión esquemática de la aproximación para sintetizar la evidencia y formular las recomendaciones, ¿no? Y aquí podemos observar que todo comienza con formular la pregunta, ¿no? Población, intervención, operación y O, o resultado, ¿no? O también los desenlaces, ¿no? Seleccionamos los desenlaces, evaluamos el tipo de importancia, ¿no? Este tipo de desenlaces en los estudios y creamos un perfil de evidencia con Gray, ¿no? Aquí justamente podemos ver el resumen de hallazgos y efecto estimado para cada desenlace, ¿no? Evaluamos la calidad de la evidencia para cada desenlace que puede ir de alta, moderada, baja y muy baja, ¿no? Aquí un punto importante es la aleatorización, ¿por qué? La aleatorización permite de alguna manera también aumentar la calidad, ¿no? Aunque también puede ser debatible, pues depende del tipo que se utilice. A ver, ¿qué pasa, no? Yo tengo una población, pero esta población puede capaz compartir las mismas características, esa es la pregunta, ¿no? Ya que dentro de una misma población pueden haber diferencias. ¿A qué me refiero? A ver, hay pacientes con cáncer, pero ¿acaso todos los pacientes con cáncer son iguales? ¿Acaso no tendrán diferencia? Me voy a un ejemplo. Yo quiero evaluar lo que son todos los pacientes con cáncer de Lima, o sea, cáncer de mama de Lima, ¿no? Ya, pero capaz puede haber que hayan pacientes con cáncer de mama en Lima, pero que también tengan tuberculosis, ¿no? O tengan otra enfermedad, ¿no? O sean pacientes de riesgos, ¿no? O tengan obesidad, etcétera. Entonces, son subpoblaciones. Dentro de una población misma, tengo subpoblaciones, o sea, de un grupo que vendría a ser homogéneo, que es un grupo homogéneo que comparte las mismas características, pero no llega a ser esto ya que por lo mismo, ¿no? Que va a tener algunas diferencias dentro del grupo, vendría a ser un grupo heterogéneo, ¿no? Con diferencias. Entonces, yo tengo que hacer una buena aleatorización en este momento, ya que va a ser una estrategia que me va a permitir poder yo agrupar a todos, ¿no? Sin distinción, sin discriminar y siempre poder tener a toda la población fija. ¿Por qué? Porque el estudio que yo voy a realizar, ¿cómo voy a poder generalizarlo si no tengo a toda la población y todas las subpoblaciones? Entonces, vayamos a ese punto, ¿no? Siempre hay que recordar esto. Ya, entonces dice, la aleatorización aumenta la calidad inicial. Tenemos algunos tipos como son los ECAS, ¿no? Que son los ensayos clínicos aleatorizados que tienen una alta, ¿no? Aleatorización mayormente. Ahora, cuando son de tipo observacionales, pues, esto puede... variar, ¿no? Hay algunos que sí, hay algunos que no, entonces baja. Por ejemplo, cuando vemos la calidad de la evidencia grey, ¿no? ¿Qué es lo que puede aumentar? La gran magnitud del efecto, ¿no? La dosis de respuesta y factores de confusión residual, ¿no? Disminuye resistencia, evidencia directa, imprecisión y salvo de publicación, ¿no? Si ven que hay algo que se arrepiente que es el sesgo, pues, imprimina ya en lo que viene a ser la guía. Bien, entonces, ya vayamos a este punto, lo que viene a ser la metodología grey. ¿Qué dice aquí? A ver, ¿no? La toma de decisiones compartidas, toma de decisiones clínicas basadas en evidencia, es fundamental para garantizar la calidad de la atención médica. Sin embargo, la gran cantidad de información disponible puede resultar brumadora para los profesionales de la salud. Entonces, vayamos a este punto. Se publican muchos artículos, pero esto no garantiza por ejemplo, yo quiero saber lo que viene a ser, quiero utilizar ya, yo soy médico, vayamos al caso, ¿no? Todos pónganse en el caso que ya son médicos y quieren utilizar un tratamiento. Entonces, ustedes buscan la información, ¿no? Pero hay mucha información sobre un medicamento. Entonces, ¿cuál utilizo yo? Entonces, podría ser mi guía de práctica clínica, ¿no? Desplazarme en eso, ¿no? Entonces, hay también la importancia, ¿no? De poder fijarse y, o voy a decir que ustedes seguían de una análisis tuyo que tenga calidad, ¿no? En el contexto, la metodología GRADE se ha establecido como un marco robusto para evaluar la calidad de la evidencia y formular recomendaciones clínicas. Ya, listo, ¿no? Entonces, acá también vemos un tipo de camino, ¿no? Que sigue este proceso GRADE en lo que viene a ser una revisión sistemática y también en lo que son las guías de práctica clínica. Como les comenté al principio, abarca estos dos, mayormente. Entonces, siempre, ¿con qué se empieza? Con la formulación de la pregunta, ¿no? Selecciono los desenlaces OCOMS, hago la búsqueda de evidencia, resumen de la evidencia y evaluación de la calidad de la evidencia, ¿no? Entonces, mayormente, hasta aquí llega a lo que viene a ser una revisión sistemática. Un producto GRADE, ¿no? Una tabla de resumen de la evidencia, mayormente, pero ya cuando hablamos de guías de práctica clínica, que muchas veces, Agrupan lo que son las revisiones sistemáticas también, ¿no? Y ya se da una determinación de la dirección y falsa de la recomendación, ¿no? Entonces, esto nos permite ya saber si este estudio puede ser aplicable para una gran cantidad de población o no, ¿no? O si, en verdad, este, por ejemplo, un medicamento puede tener un efecto en un grupo de población o que pase en un grupo grande de población, ¿no? En la población que yo quiero abarcar. Y aquí hay otro producto que es la tabla de evidencia de recomendación y va terminando, ¿no? En lo que es la formulación de la recomendación y la información adicional con lo que es la recomendación. Entonces, basándose en estos tres aspectos nos permite establecer que tan confiados podemos estar en que conocemos los efectos de una intervención. ¿Qué se tiene en cuenta? Bueno, se tiene en cuenta diseño del estudio, factores que disminuyen la confianza y factores que aumentan la confianza. ¿Qué factores disminuyen nuestra confianza? Riesgo de sesgo, ¿no? Es algo que es un personaje principal, ¿no? Si hablamos de problemas, el sesgo está del personaje principal. Ya, listo, ya. el riesgo de sesgo, ¿no? Resultados imprecisos, ¿no? Resultados inconsistentes, problemas de aplicabilidad de la evidencia y la existencia de sesgo, existencia de sesgo de publicación, ¿no? Entonces, si queremos resumir un poco esto, es que el mismo sesgo, ¿no? Y también la, que se genera una inconsistencia, ¿no? Se genera un problema prácticamente al leer el estudio, ¿no? Porque hay cosas que no coinciden o también este sesgo no se ha controlado. Estos son factores que disminuyen nuestra confianza. Ahora, factores que aumenten nuestra confianza, un efecto de gran magnitud, ¿no? La intervención, la existencia de posibles variables confundentes que confunden que reforcen la conclusión y la existencia de una gradiente o así respuesta en el efecto, ¿no? Son de alguna manera cosas que ayudan, ¿no? A tener una mejor confianza en lo que es el estudio y también podrían anteponerse las limitaciones que puedan existir, ¿no? Porque siempre un estudio puede tener limitaciones pero también hay algunas fortalezas que tienen, ¿no? Por ejemplo, para poder prevenir el sesgo, para poder saber el nivel de confianza, ¿no? En el efecto de un medicamento o una intervención. Listo. Entonces, pero preferentemente, o sea, si yo quiero chequear algo, siempre tengo que ir de arriba para abajo, ¿no? ¿Y qué está arriba? Metodología. Entonces, ¿quién está arriba? Diseño del estudio también, ¿no? Cerquita por el lado. Por ahí. Entonces, yo me fijo. Por ejemplo, si es un estudio que no ha aplicado aleatorización, un estudio, por ejemplo, mayormente los observacionales, ¿no? No tiene un gran criterio en la aleatorización o son muy propensas al sesgo o son muy propensas al sesgo porque prácticamente tú intervienes en esos datos y están generados ya, ¿no? O sea, no hay una intervención ya. Eso me refiero. No hay una acción directa. En cambio, cuando es un estudio experimental hay una acción directa, hay una intervención. Entonces, tú puedes ahí intervenir, ¿no? Sabes que aparece un sesgo cuando yo intervengo. Prácticamente todo corre desde aquí, ¿no? Desde el diseño del estudio. Pero ojo, todo es importante, ¿no? Si yo quiero construir un caminito, no me tengo que olvidar de un piso, ¿no? Pues todo tiene que ser importante, no puedo sacar. Listo. Entonces, acá abajo, dislike y acá line, ¿no? Ya, entonces, ahora vamos a ver integrando los distintos aspectos para establecer la calidad de la evidencia. El nivel de evidencia es grave, miren, ¿no? Hay cuatro niveles que podemos ver y el significado donde encontramos alto, moderado, bajo y muy bajo. Bien, entonces, ¿cómo se define esto? Cuando hablamos de lo que viene a ser el nivel de evidencia grave, justamente esto, ¿no? Articula lo que viene a ser si un estudio tiene un buen nivel de evidencia, ¿no? Entonces, ¿a qué se relaciona la evidencia? Si en realidad, si tiene un nivel alto de evidencia, estamos relativamente seguros de que el efecto real de la intervención se encuentra cerca de nuestra estimación, ¿no? Hay una confianza. Si es moderado, el efecto real de la intervención probablemente se encuentre cerca de nuestra estimación, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. Algo es algo, ¿no? 50 con 50, 50, ¿no? Cuando es bajo, el efecto real de la intervención puede ser sustancialmente diferente de nuestra estimación, ¿no? Ya se va alejando, ¿no? Ya, para pensarlo. Y cuando es muy bajo, es probable que el efecto real de la intervención sea sustancialmente diferente de nuestra estimación, Entonces, aquí ya ni ni por pensarlo, ¿no? Muy bajo. Entonces, estas cosas también son para, o sea, no solamente verlo a una primera vista, ¿no? Siempre se tiene que tener en cuenta hacer una buena lectura crítica, creo que es fundamental en esto. Una vez que yo hago una buena lectura crítica, conozco lo que es grey, puedo ir aplicándolo, ¿no? Para saber si es alto, moderado, bajo, muy bajo, ¿no? Entonces, siempre también, justamente para esto lo que vienen a ser las guías de práctica clínica conforman un equipo, ¿no? Y justamente creo que siempre piden, ¿no? Que tengan experiencia en lo que son elaboraciones de guías de práctica clínica, o sistema grey, síntesis de evidencia, ¿no? Ya que justamente también ellos mismos discuten, ¿no? El nivel de evidencia. Entonces, estos son conceptos básicos, ¿no? Que tenemos que ir sabiendo. Y que en realidad hay una confianza en que el efecto real de la intervención se encuentra cerca de la estimación, ¿no? En el estudio. Listo. Ahora, ¿cómo se puede aplicar esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vemos aquí un artículo que ha sido publicado y podemos ver, ¿no? Aquí mismo dice, ¿no? Una revisión sistemática, en este caso, recientemente publicada en lo que es la colaboración COCREI. Les comento, COCREI es un, es lo que viene a ser, ¿no? Una organización que aplica lo que viene a ser el sistema grey, ¿no? Para poder evaluar lo que son las guías de práctica clínica, ¿no? Revisión sistemática y poder conocer en realidad la calidad de la evidencia, ¿no? En los estudios. Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Una revisión sistemática recientemente publicada en la colaboración COCREI mostró que la combinación en un mismo comprimido de dosis fijas de lo que viene a ser aspirina, un antihipertensivo, ¿no? Y una estatina en comparación con los tratamientos por separado reduce la presión arterial, ¿no? pero pudiera aumentar el número de eventos cardiovasculares. ¿Qué dice? Once eventos más por cada mil pacientes tratados y la mortalidad general, dos muertes más por cada, en este caso, mil pacientes tratados, ¿no? Pues aquí vamos a ver también, vamos a juzgarlo, ¿no? Cómo es en realidad, ¿no? Pues supuestamente dice que una combinación en el caso incomparable que viene a ser un tratamiento separado, una combinación funciona más, ¿no? pero también aumenta un riesgo, ¿no? De eventos cardiovasculares. Entonces, vamos a ver cómo se puede evaluar esto, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál sería el desenlace, ¿no? El resultado. A ver, vamos chequeando, vamos chequeando. Ajá, mira, ¿no? ¿Qué dice? Reduce la presión arterial. Ya, listo, entonces lo anoto. Entonces, aquí, ¿qué podríamos ver más? Si este es el desenlace, ¿no? La calidad de la evidencia, en este caso, vendría a ser juzgada como moderada, Ya que, por un lado, podemos saber, ¿no? Que puede tener un beneficio, pero también, aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se puede encontrar cerca de nuestra estimación, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. ¿Por qué? Mira, porque ocasiona, puede ser que ocasiona, un aumento de números de eventos cardiovasculares. ¿Listo? Entonces, hasta ahí estamos, ¿no? Y también lo que viene a ser mortalidad, ¿no? Entonces, seguidamente, justamente por esto, ya que puede ser que tenga, también una mayor probabilidad, ¿no? De tener complejidades, ¿no? En comparación a su beneficio que tiene, esto podría ya ser juzgado como una calidad baja, ¿no? Por esto mismo, ¿no? por el que pongamos el caso, ¿no? De que si en realidad estas pastillas, ¿no? En su dosis, pueden reducir la presión arterial en comparación a las drogas por separado, también existe una duda, ¿no? De que si en realidad estas dosis podrían aumentar, disminuir o no influir en lo que vienen a ser los eventos cardiovasculares y la mortalidad, ¿no? ¿A qué me refiero, ¿no? Si por ejemplo aumentan la dosis, ¿no? Diminuyen la dosis, ¿no? Entonces no hay una incertidumbre, ¿no? Acompañada, ¿no? Entonces ya vendría a ser ya lo que viene a ser un nivel de evidencia grey bajo, ¿no? Porque el efecto real de la intervención puede ser sustancialmente diferente de nuestra estimación, ¿no? Ya que al valor agregado que tenemos, ¿no? De que puede generar, ¿no? Estas complejidades, no se sabe la cantidad de dosis que podría afectar en realidad, ¿no? Si hay un aumento o una disminución. Ahora, cuando hablamos de la evidencia de las, de la evidencia y las recomendaciones, hay que tener en cuenta también estos criterios, ¿no? Que establece el sistema grey. Por ejemplo, en recomendaciones fuertes, significado, la alternativa recomendada puede ser seguida con todos o casi todos los pacientes, Entonces aquí hablamos ya de mi población, que yo voy a tratar. Una conversación detallada con el paciente o una revisión cuidadosa de la evidencia que fundamenta la recomendación pudiera no ser necesaria, ¿no? Entonces aquí hay un grado de recomendación, ¿no? Que es ya más fuerte, ¿no? Más robusta, ¿no? Pues no hay necesidad, ¿no? De otros detalles. Mientras que lo que viene a ser recomendaciones débiles, si bien la alternativa recomendada es apropiada para la mayoría de pacientes, la decisión debe ser individualizada. Idealmente, mediante un enfoque de decisiones compartidas, ¿no? Entonces aquí ya hay como una, un pequeño conflicto, ¿no? No tanto conflicto, Sino que necesita una discusión, ¿no? Entre las partes para poder tener un enfoque de decisiones compartidas, ¿no? Ya que la recomendación no es fuerte, no es robusta. Entonces, ¿qué surge? sugerencia de sugerencia de humbre también. Entonces, ¿cuándo es una recomendación fuerte? Cuando hay calidad de evidencia, ¿no? Si cumplen todas estas condiciones, alta, moderada, mira, o baja, muy baja en circunstancias excepcionales. ¿A qué me voy con esto? Que no todo es definitivo, ¿no? Sino que, como vemos, cada estudio es diferente, ¿no? Cada guía, ¿no? Entonces, etcétera, es diferente, ¿no? Entonces, tienes que adhirir adecuándose también a lo que va el estudio, Entonces, pueden haber excepciones, o sea, no todo es definitivo, como se podría decir. Ahora, balance de beneficios y de riesgo, ¿no? Una alternativa es claramente superior en comparación a la otra, ¿no? Valores y preferencias de los pacientes, todos o casi todos los pacientes informados tomaron la misma decisión. Ahora, consideraciones de recursos, el costo de la intervención está plenamente justificado. Listo. Ahora, cuando es recomendación débil, en calidad de evidencia, se cumple alguna de estas condiciones, baja o muy baja. Balance de beneficios y riesgos, este balance es cercano, ¿no? Los valores y preferencias de los pacientes, existe variabilidad o incertidumbre respecto de lo que decidirían pacientes informados, ¿no? Entonces, esta palabra es fija, incertidumbre, ¿no? Esto marca bastante. Consideraciones de recursos, el costo de la intervención pudiera no estar justificado en algunas circunstancias, ¿no? Aquí sí hay una justificación y aquí no hay. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Otro grafiquito que nos explica un poco, ¿no? Las decisiones individualizadas, ¿no? Cuando Grey va débil, de débil a favor, ¿no? En este caso, también podría ser de Grey, de débil en contra, ¿no? Por ejemplo, cuando, en el caso que va, ¿no? De Grey, fuerte en contra, va en el caso de no ofrecer la intervención, ¿no? Y de que con el Grey, fuerte a favor, ofrecer la intervención para todos o casi todos, ¿no? Ya cuando se tiene, se cumple estos detalles, se podría aplicar, ¿no? Este efecto, o este medicamento, o esta intervención, a una gran cantidad de población, porque se ha cumplido, ¿no? Pero cuando existe una incertidumbre, muchas veces, se puede ofrecer, ¿no? Este tratamiento para un grupo, un pequeño grupo, o en el caso que nos ofrece la intervención. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, ¿no? Prácticamente, en todo, ¿no? Entonces, acá también vemos algunos artículos que hablan sobre esto. Lo que vienen a ser recomendaciones fuertes y recomendaciones débiles, ¿no? Entonces, miren este grafiquito cómo lo diferencio. Prácticamente, todavía, pues, se explica sola, ¿no? No, mentira, mentira. Ya, recomendaciones fuertes, por lo mismo, ¿no? Que tienen esta, esta gran cantidad de detalles, ¿no? Y no es necesaria una discusión tan como, una discusión, ¿no? Eh, este enfoque es para una gran cantidad de la población, o la población estimada. Mientras que cuando hablamos de una recomendación débil, solamente abarca a un pequeño grupo, ¿no? Porque no puede ser generalizable. Entonces, aquí justamente, ¿no? Vean estos estudios, el cómo poder recomendar algunos tratamientos, algunos planes, para un grupo de pacientes, ¿no? Para tener en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio de donde hablan del uso de lo que viene a ser el, lo que viene a ser, ¿no? Para la rinitis, ¿no? Entonces, aquí se hizo una revisión donde que podían observar si en realidad podía usarse, ¿no? Pero, en base a lo que se hizo en las recomendaciones, se pudo comprobar que tenían una recomendación fuerte, ¿no? Entonces, podía ser aplicable para una gran cantidad de población. Mientras que aquí, también se quiso hacer, ¿no? Podría tratarse, ¿no? Lo que viene a ser para esta población que tiene demencia, pero, no se llegó a lo que vendría a ser una recomendación fuerte, ¿no? Entonces, fue una recomendación débil y solamente podría ser abarcado, ¿no? Este plan para un pequeño grupo de pacientes, o incluso solamente para un paciente, ¿no? O en todo caso, no puede ser aplicado, ¿no? No puede ser generalizable. Entonces, es ahí la diferencia, ¿no? Al momento de poder utilizar, ¿no? El sistema GREAT. Que te permite establecer recomendaciones fuertes y también recomendaciones débiles, ¿no? En base a los detalles que caracterizan a cada estudio. Ahora, otro punto importante, existen distintos factores que determinan la fuerza y dirección de las recomendaciones dentro del sistema GREAT. ¿Cuáles son ellos? Tenemos la calidad de la evidencia, ¿no? Por ejemplo, cuando la evidencia es alta o moderada, las recomendaciones suelen ser fuertes, suelen ser fuertes a favor o en contra de la intervención, ¿no? Cuando es alta o moderada. Pero si la evidencia es baja, las recomendaciones suelen ser más débiles, ¿no? En este caso. O sea, son detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? El sistema GREAT permite hacer recomendaciones fuertes incluso con evidencia de calidad baja, pero solo en circunstancias excepcionales. Entonces, son detalles que hay que tener en cuenta al momento de aplicar. Existen distintos factores que determinan la fuerza y dirección de las recomendaciones dentro del sistema GREAT, El balance de beneficios y riesgos, ¿no? Se podría decir los pros y los contras. Los valores y preferencias de los pacientes. Las consideraciones de recursos integrando los doctores, ¿no? Estos tipos de detalles pueden influir en lo que son la fuerza y la dirección de las recomendaciones. Prácticamente, ¿no? Son también entre los valores y preferencias de los pacientes, ¿no? Prácticamente muchas veces solamente se ve el medicamento, ¿no? O la intervención, ¿no? Pero que también incluye lo que son al paciente, ¿no? Es algo muy importante ya que de esta manera también permite tener un mejor enfoque. ¿No? Y bueno, ¿no? La recomendación es grey. Estas recomendaciones ofrecen una sugerencia de recomendación respecto del curso de acción más deseable, una evaluación explícita de lo que viene a ser la calidad de la evidencia que sustenta la recomendación y una expresión de la fuerza de recomendación, ¿no? Aquí ya nos vamos despidiendo con un pequeño ejemplo, ¿no? Para individuos mayores de 50 años sin un alto riesgo de sangrado, sugerimos el uso de aspirina de 75 a 100 miligramos al día, ¿no? Esta viene a ser una recomendación débil basada en la calidad de la evidencia moderada, ¿no? Hay una calidad de evidencia moderada, pero es una recomendación débil, ¿no? Entonces, aquí es moderada, o sea, hay una, hay una pequeña incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, si en realidad el efecto de la intervención es verdadera, ¿no? Pero la recomendación es débil, ¿no? O sea, esta calidad de evidencia podría ser aplicada, claro que sí, Porque es moderada, ¿no? Pero la recomendación es débil. Entonces, puede ser aplicada pero en un pequeño, en pequeños pacientes, pero no en una gran cantidad de pacientes o en mi población estimada, ¿no? Entonces, en este caso, el curso de acción sugerido es el uso de aspirina en dosis bajas, pero además la recomendación nos dice que los elaboradores están relativamente seguros del efecto de la aspirina, ¿no? La calidad de la evidencia moderada, ¿no? El efecto que tiene, ya listo, hasta ahí estaba tanto. Pero nos sugieren individualizar la decisión a las circunstancias clínicas y a los valores y preferencias de nuestro paciente, porque tiene una recomendación débil, ¿no? Acá que dice individualizar. Entonces, no puede ser aplicado a una gran cantidad de población. Ahí vamos, ejemplos de diferencia. Y bien, llegamos a la parte final, ¿no? A la parte que nos gusta a todos. No, bro, bro. Ya, la metodología GREY proporciona un marco sólido y estructurado para evaluar la calidad de la evidencia y formular recomendaciones clínicas. Está fija, ¿ya? Al considerar diversos aspectos como la calidad de la evidencia y las preferencias del paciente, GREY promueve una toma de decisiones informada y centrada en el paciente, ¿no? Pues eso es muy importante. Siempre nos han dicho, ¿no? Ustedes, no solamente vean la enfermedad, vean al paciente. Y esto, de alguna manera, GREY lo promueve también, ¿no? Ya que toma un enfoque mayor, ¿no? Y en realidad es muy bueno. Aunque GREY es una herramienta valiosa, es crucial reconocer sus limitaciones y adaptar las recomendaciones a contextos clínicos específicos. Entonces, también vayamos a eso, ¿no? Siempre promover la lectura crítica, recordar que todo es tan constante en movimiento, ¿no? Las cosas van cambiando, se van modificando, pero es un gran aporte. Y en última instancia, vamos a ver que GREY contribuye a mejorar la calidad y la efectividad de la atención médica al proporcionar un enfoque basado en evidencia para la toma de decisiones clínicas, ¿no? Muy importante. Entonces, el sistema GREY nos permite tener una mejor claridad, ¿no? de saber qué estudio tiene una mejor calidad, ¿no? Y si puede ser usado o no en la práctica clínica, en la práctica médica. Y bien, eso es todo. Hemos llegado a la parte final. Muchas gracias. Quiero agradecer nuevamente, ¿no? A la organización por la invitación y cuentan con todo mi apoyo, ¿no? Si tienen alguna pregunta con mucho gusto, les mando un abrazo. Muchísimas gracias, Wagner, por la ponencia del día de hoy. Ha sido muy enriquecedora para todos nosotros y hemos aprendido mucho más sobre la metodología de ECTEIC, ¿no? Y cómo esta va a tener contribución en lo que vendría a ser las prácticas clínicas. De antemano, muchísimas gracias, Wagner. Chicos, participantes, ¿tendrán alguna duda, pregunta para Wagner? Si es así, pueden ponerla en el chat de mí, por favor. Y lo vamos a estar leyendo para solucionar sus dudas. En caso contrario, si no hay preguntas, vamos a pasar con el envío del post-test les vamos a dar un minutito para que puedan pelasmar sus preguntas. ¿Sí? En todo caso, sería todo. Alexandra, ahí tiene el Flores Chávez que está levantando la mano. Sí, Alexandra, ¿tienes alguna pregunta? Quería saber en qué casos se pueden hacer recomendaciones fuertes con una evidencia de calidad muy baja o baja. Listo, Wagner. Warner, ¿estás allí? Alexandra, te estaba haciendo una pregunta. Sí, ¿se me logra escuchar? Sí, Wagner, ahora sí. Ya, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Estaba mal con la señal. Sí, la pregunta era ¿en qué casos o qué circunstancias excepcionales se pueden hacer recomendaciones fuertes con evidencia de calidad baja? Ah, ya, ya, está bien. Bien, bueno, eso es circunstancial, ¿no? Va de acuerdo también a las decisiones, digo, a las situaciones, ¿no? En el momento, pero justamente, ¿no? Tienen que acá cumplirse algunos detalles, ¿no? Primero, tienen que asegurar lo que es la seguridad, ¿no? Si en realidad esto va a beneficiar al paciente, ¿no? Por la misma situación, ¿no? Y establecer su seguridad, ¿no? También sabemos que va a ser un componente ético en este caso, ¿no? Ya que pueden haber algunas circunstancias, ¿no? Como el causar daño o no al paciente, ¿no? Y sobre todo, tienen que priorizar lo que es el salón, el paciente, ¿no? Si está a riesgo de lo que viene a ser su mortalidad, ¿no? La vida, ¿no? Pero entonces, esto va a variar dependiendo, ¿no? De qué situación se encuentra y también, ¿no? Las probabilidades que existen. Entonces, como le había explicado anteriormente, ¿no? Estas cosas se pueden tomar pero en situaciones excepcionales, ¿no? Se podría decir que lo requieran, ¿no? Esa sería la respuesta. Está bien, muchas gracias. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, tenemos la mano levantada de Judy. Wagner, ahí tenemos una pregunta también. Sí, Judy, cuéntanos cuál es tu pregunta. Hola, buenas noches. Gracias, gracias por la ponencia. Justo mi pregunta va sobre, por ejemplo, si GRADE se usa para evaluar la calidad justo en las guías de práctica clínica también. Más que GRADE, si no en su aplicación, si no, y por ahí me enteré que literalmente se sabe que hay poca investigación, al menos en contexto peruano. Aquí en Perú, por ejemplo, para aplicar, si no hay mucho de dónde escoger, y hay poca investigación, y en la aplicación de GRADE, si bien es cierto, evalúa la calidad. si hay pocos, por ejemplo, poco muestreo, si hay poca inversión, tal vez, en el sector o en el área. ¿Qué nos puedes recomendar justamente para impulsar esto más bien? Hola, Judy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la pregunta. Sí, es muy importante, ¿no? Justamente, este sistema GRADE es utilizado en muchos sistemas de salud. Bien, y por lo mismo que la investigación hasta hace un tiempo estaba relativamente baja, ¿no? Justamente es por lo de la pandemia que tomó impulso, ya que también el sistema de salud mismo vio que se necesita investigación, ¿no? Para poder seguir impulsando esto. Y es algo que están evaluando, ¿no? Y siguen ahora tratando de impulsar, ¿no? Con lo que es la formulación de guías de crítica clínica. Y bueno, entonces, si uno quiere, por ejemplo, ¿no? Yo soy estudiante, quiero impulsar esto, pues, justamente podría hacerlo con las ponencias, Creo que son una gran fuente, ¿no? Para promover esta información. Ahora, otro segundo, ¿no? También podrías elaborar trabajos de investigación, ¿A qué me refiero? Podrías empezar también con cartas al editor, ¿no? O artículos de revisión que hablen sobre el sistema GRADE, ¿no? En este caso en el contexto pecuano. También, Podrías seguir informándote, ¿no? Si bien en Perú no hay mucha información hasta el momento sobre este tema, en realidad sí, en lo que viene a ser la organización GRADE, COCREI, digo, ¿no? Que una gran fuente del sistema GRADE para poder evaluar lo que son aquí de práctica clínica y lo que son también las revisiones sistemáticas, es algo que si bien hasta hace un tiempo era muy difícil de ver, hoy en día se está impulsando y a lo largo de los años va a ir aumentando, ¿no? Pero todos podemos ser parte de esto, eso es lo importante. Gracias. Gracias, Bocter, muchas gracias una vez más. Una otra pregunta que tengan, chicos. Al parecer no hay más preguntas, muchísimas gracias Wagner una vez más por ser ponente el día de hoy, esperamos poder tener ponencias, actividades, otra vez y que seas nuestro ponente y muchísimas gracias una vez más a los participantes también por estar presentes el día de hoy de esta forma, de esta modalidad virtual y en unos minutos ya les estamos pasando el post-test por el chat de Meet. Ahora yo le acabo de mandar el post-test, pueden ingresar, espero que no tengan alguna dificultad y volvamos a estar aquí en sala por si es que surge el win. Una vez más, muchísimas gracias Wagner y esperamos que tenerte otra vez como ponente. Listo, chicos, claro, con mucho gusto, denle con todo, cualquier cosa estamos para apoyarnos, le mando un abrazo. Gracias, Wagner, buenas noches, buenas noches, chicos. Gracias, Gracias. Gracias.